así fue el último día de opening day para miguel cabrera que se enfrentó al equipo de los rey de tampa este jueves ante en el opening day de las grandes ligas gracias señores por ser parte de esta gran familia que dios les bendiga ustedes ya los suyos miguel cabrera vivió este jueves pasado el último opening day de su carrera en las grandes ligas recibiendo señores desde ya aplausos en su presentación antes del partido en lo con los rey de tampa el manager de los tígeres de detroit aj hicks decidió colocarlo para el partido inaugural en el tropicana field como séptimo en el orden en la alineación que dirige él y también como bateador designado que se dice que es el rol que va a ocupar durante su campo su su la temporada del año 2023 cabrera miguel pues de seguro será blanco de muchos homenajes durante el tours de despedidas y que tendrá en el marco de la campaña 2023 tal y como ocurrió con albert pujols la temporada pasada aunque él mismo el propio miguel cabrera ha dicho en más de una ocasión que él no quiere regalo él no quisiera regalo pero eso es eso es inevitable porque eso no depende de él él sí lo va a seguir recibiendo y el primer regalo entendemos nosotros fue esta ovación que se le hizo en el estadio de tampa este jueves pasado dice él lo único que quiero es que el equipo gane más partidos y para partidos y que clasifiquemos a los playoff esto lo dijo miguel cabrera recientemente dice él es realizado mejor yo he analizado mucho y aunque uno nunca quiere que llegue el retiro tenemos que aceptar las cosas estoy agradecido con la carrera que he tenido agradecido de dios y y que he tenido muchos muchos logros pero más que regalo lo que quiero es que el equipo gane en más partidos repito y que vaya a los playoff y por qué no ganar una serie mundial cabrera quien ganará 32 millones de dólares en su última temporada de las grandes ligas la cual dará inicio a su camino al salón de la fama de cooper sound que obviamente sabemos que ya él tiene los números y que con el favor de dios vamos a esperar que llegue unánime al salón de la fama porque los méritos lo tienen no creo que nadie se lo podría ocurrir no votar por el señores antes de continuar por favor suscríbase al canal es gratis suscríbanse por favor si usted no lo ha hecho y también denle like el poder del y el poder de ese me gusta sino y cuando usted le da like youtube les recomienda el contenido a otras personas así que por favor apoyen los con un like o me gusta como usted quiera llamarle el veterano o jugador venezolano llega a su campaña en 2023 con un total de 3.089 hits porque ya con esto dicho sea paso hicks en este primer juego un doble 507 cuadrangulares 1830 carreras anotadas 1800 remolcadas 1847 remolcadas 3.308 de braje 384 de opes de ovp 908 de ops que son números de superestrella que obviamente va a estar en el salón de cooper sound este pues obviamente recuerden que cinco años después de que se retire es lo que establece más reglas y es que un orgullo para latinoamérica miguel cabrera que este fue su último opening day en las grandes vidas señores a ustedes las gracias por estar con nosotros encima de parte no es un fuerte abrazo que dios les bendiga